Hola, mi nombre es María Carolina Arias, estamos en el laboratorio de electrónica en la institución universitaria Pascual Gado. El día de hoy vamos a analizar la práctica del paralelo. El objetivo de esta práctica es medir resistencia parcial y total de un circuito en paralelo. Los equipos y componentes electrónicos que vamos a utilizar para la práctica son multímetro, fuente, protoboard y alguna resistencia. Los valores de resistencia elegidos para esta práctica son R1, 100 ohmios, R2, 120 ohmios, R3, 220 ohmios, R4, 330 ohmios, R5, 560 ohmios y R6, 680 ohmios. Previamente realizamos los cálculos de voltaje donde obtuvimos un voltaje máximo de 13 voltios y un voltaje mínimo de 5 voltios, el cual va a ser aplicado a nuestro circuito. Aplicamos el voltaje mínimo con el fin de que no supere la potencia de la resistencia. La siguiente parte de esta práctica consiste en realizar la medición de cada una de nuestras resistencias. Para R1 nos da un valor de 97.3 ohmios. Nuestra R2 nos da un valor de 118.9 ohmios. Ajustamos nuestra escala en el multímetro, realizamos la medición de la R3 y nos da 0.219 kilo ohmios. Nuestra R4 nos da un valor de 0.322 kilo ohmios. Nuestra R5 nos da un valor de 0.554 kilo ohmios. Y nuestra R6 nos da un valor de 0.672 kilo ohmios. En esta parte de nuestra práctica vamos a medir la corriente total y la corriente por cada resistencia. Empezamos a medir la corriente total, abrimos nuestro circuito y nos da una corriente total de 142.5 miliamperios. Volvemos a cerrar nuestro circuito y ahora procedemos a medir la corriente en R1. nos da 51.1 miliamperios. Abrimos nuestra R2 y nos da 41.8 miliamperios. Hacemos lo mismo con nuestra R3 y nos da 22.8 miliamperios. Para nuestra R4 nos da un valor de 15.5 miliamperios. Nuestra R5 nos arroja un valor de 18.7 miliamperios. Para nuestra R6 abrimos y nos da un valor de 7.4 miliamperios. Como conclusión de esta práctica pudimos observar el comportamiento tanto de la resistencia como la corriente en un circuito paralelo. Nuestra R5 nos da un valor de 18.7 miliamperios. Nuestra R5 nos da un valor de 18.7 miliamperios. Nuestra R5 nos da un valor de 18.7 miliamperios. Nuestra R5 nos da un valor de 18.7 miliamperios. Gracias por ver el video.